Música Muy buenas tardes, mi nombre es Hilda Lisset Aro de la Cruz, represento al colegio Gonzáloga Salcedo. Ahora voy a mostrarles parte de mi trabajo que he logrado. En WhatsApp me sirve para crear grupos, yo tengo varios grupos, este es uno de ellos, con segundo año, y me sirve para interactuar, para también hacerlo a través de audios, de mensajes, de videos, de imágenes y también de llamadas. Acá por ejemplo usé el fondito que ustedes acaban de ver en mi presentación. También utilizo estas imágenes, por ejemplo, para colgarlas a la hora de iniciar nuestra sesión, para registrar por ejemplo su asistencia, o también para que participen mediante audio, mediante imágenes, o darles las gracias por su participación en nuestra clase virtual. Lo que trabajo específicamente acá es sobre cómo lo modifico de tal manera que lo que yo les presento ya es algo, digamos, un poquito más elaborado. El contrasto, el texto, la situación con la problemática que se da. Aquí también utilizo bastante lo que son las animaciones. Por ejemplo, para comprender el problema se plantean preguntas, pero estas preguntas yo necesito que el estudiante lo responda a través de este video. Mientras yo hago las preguntas, entonces le doy la pausa a mi explicación para que a la hora de observar el video, él pueda responder, pueda interactuar, así no estemos en tiempo real. Entonces aquí, por ejemplo, preguntamos y respondemos. Luego también cuando les pregunto qué magnitudes intervienen en la situación, entonces aquí también hago uso de la animación, en este caso el subrayado, para identificar las magnitudes y luego lo colocamos. Para explicar acerca de las magnitudes, si por ejemplo tengo dos bolsas de alimentos para cinco perros, entonces qué sucede si duplicamos la cantidad de perros. Ah, entonces ellos están viendo que se está duplicando esta magnitud. ¿Qué va a pasar con la otra magnitud? También se va a duplicar. Entonces diremos que son magnitudes directamente proporcionales y lo podemos denotar así. Y eso es como elaboro el uso de la tablita y empleamos las flechitas. Miren qué importante es, ¿no? ¿Qué pasó con esta magnitud? Ahí les decía, ¿no? Cuando se multiplica por dos, ¿qué pasa con la otra magnitud? También se va a duplicar, se va a multiplicar por dos y por eso es que no salió seis, ¿no? Son directamente proporcionales. Y luego, ¿cómo lo completamos? A través de multiplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí multiplicamos a la magnitud, a la primera magnitud por tres y a la segunda magnitud también debemos de multiplicarle por tres, ¿no? Y así. Entonces yo hago esa pausa para que el estudiante interactúe conmigo y él me pueda dar la respuesta así yo no lo oiga. Yo, a la hora de exponer este video, ¿sí? Me hago la idea de que estoy con los estudiantes y que ellos me están respondiendo. Y por eso hago la animación también, ¿no? Y las pausas. Entonces hago clic, 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 ¿no? Y así. Y hasta que aparece la respuesta. Yo estoy haciendo un trabajo un poquito más elaborado porque quiero que mi estudiante entienda y le agarre gusto a la matemática, ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos donde se ve la importancia de la animación, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.